Ulises 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 Questa è la mia scatola dei bushing ancora usabili, invece... Eccolo qua, la bustina dei bushing marci. Cosa sono i bushing marci? Si tratta di quei bushing, così vecchi, che praticamente sono diventati incomprimibili. Io per esempio li usavo con questo dolly, per fare dei movimenti cinematografici in macro, ovvero usare un lente dai 50 addirittura ai 100 mm, quindi molto zoomato, e poter essere preciso al millimetro, per girare intorno ad un oggetto senza mai perdere il fuoco. Ora, perché vorremmo mai avere zero giro su questi track? Perché utilizziamo il back railer della Waterborne, che molti di voi già hanno, o se siete interessati ad acquistarlo hanno veramente abbassato tanto i prezzi. Link qua sotto in descrizione. Un longboard da long distance pumping ha bisogno proprio di pura inclinazione e zero giro. Se noi riusciamo ad annullare completamente l'inclinazione di questo track, avremmo zero giro, perché inclinerà solo il back railer. Dunque, andiamo subito a cambiarlo e vediamo il risultato. Questi bushing erano dei bushing della Globe. Andiamo a mettere qualcosa di simile come taglia. Questi sono i bushing del mio primo longboard, per dirvi, per avere un longboard veramente, veramente vecchio, che era già un longboard usato, non so di quanto, e me l'hanno dato con dei bushing che non si muovevano. Mi ricordo che li cambiai subito. Dunque, mettiamo questo qua sotto e questo qua sopra. E dovremmo avere un track che non funziona per niente. Vogliamo proprio un track che non funziona per niente. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero tornati utili dei bushing di merda? Non si butta via niente. Non sai mai quello che ti servirà. E ovviamente li stringiamo al massimo. Ora possiamo notare come, inclinando, si inclina il track ma non si gira minimamente. Dall'altra parte, invece, abbiamo il track della Major Arc, che farà un lavoro quasi opposto. Per pochissima inclinazione, questo meccanismo fa sì che abbia un giro esageratissimo. Dunque, a pari inclinazione, avremo tantissimo giro sul frontale e zero giro sul posteriore. Pompare, ragazzi, ma perché? Ma perché in italiano deve suonare tutto così o scena? Pompare, ragazzi, ma perché? Es importante que todos los tracks puedan ejecutar la misma inclinación, de modo que, no levantando ninguna rueda, se conserva al máximo la energía que transmite a la tabla. No es un distanciamiento para los pobres, pero si lo enfrentamos con los compañeros G-bombes no costa nada. Este back rail lo podéis obtener por poco. Les voy a poner un link aquí abajo. Tengo un código de crédito en el sitio de Waterborne, sino en Italia, así que no se no se no se no se no se no se no en Italia costa de menos el link de aquí abajo. Bueno, esta es una discesa que estoy barando, pero ahora nos vamos con esta velocidad extra, entonces sin tenerlo con el pie. ¡Uuuh! Un espacio. ¡Un espacio. ¡Un espacio. ¡Un espacio. está ayudando con la flexibilidad? Probablemente sí, es importante obviamente que sea setado bien, que detrás no haya ningún gioco sino el lateral, perdete el giro, perdete el giro de la vuestra tabla, davanti el major arco es sublime, porque sobre todo riesce a no ser demasiado alto la tabla, pero tecnicamente podrá meter también un CX, pero en aquel caso diré un surfskate, un track da surfskate C, diré in aquel caso di usare una tabla più lunga, esta tabla così corta ha bisogno di più stabilità, ha bisogno di essere bassa, e back rail e frontale major arco sembra un bel combo, si sposarono da Dio. Niente, ha perso tutte le capacità del surfskate, slideare un casino perché grippa, grippa da morire, non perde aderenza per me. Es un buen signo, sería bueno tener un on-distance pumping con el cual puedes hacer una distancia longa, carvare, slidear, pero es una utopía. O quizás no es una utopía, bastaría usar el surfskate del back rail de waterboard y tener con vos un set de búsquedas marcas. Si, durissimi, círvili, como los queráis llamar, que puedan ayudarte completamente el giro del vuestro track posterior. Y después, cuando volete un surfskate, 5 segundos, svitare a vida y remettete su de búsquedas normales, para volver a tener el giro radical del vuestro surfskate original. Mi siento incollatísimo. Probamos a sbandar, a ver si me ammazzo. No hay nada que hacer, no se sbanda. Probablemente, si metto tanta pressión, sí que sbando, porque aquí es muy lento, pero me ammazzo también porque estoy dando un poco rápido. Esto es el primer experimento. Ci retornaremos. El major arc lo tengo montado en la tabla original porque lo uso en el tour. Me lo chieden un fisso. Entonces, apena riesco a montarlo de nuevo, mi hago un otro test. Devo allenar mi polpacino posteriore, porque su long distance sofre. Si fuera una salida más larga, que no lo hago como ahora, quizás el día después estaré muerto. La diferencia entre LDP y surfskate es como tener un cambio diferente en la bici. Cuando hay un cambio pesante, es más difícil de arrancar. Pero luego, en velocidad, riuscite a generar velocidad, incluso si andan muy rápido. Envece, cuando hay un cambio más lento, es más fácil arrancar de lento. El cambio más lento es prácticamente de surfskate. Pero luego, en velocidad, llega un momento en que no riuscite más a generar otra velocidad. ¿Qué pasa entonces? Entonces, un LDP y un cambio pesante. Sí, es verdad que gira mucho el track frontale, pero no te lo equivocas. No significa que no sea pesante. Es necesaria una buena pinta. Es más leggera de lo que es un longboard normal. En la distancia, sin embargo. Pero es un cambio pesante respecto al surfskate. ¿Volete andar muy rápido? En pianura, LDP. ¿Volete? ¿Volete spassarvela? ¿Fare manovre? El surfskate. ¿Lo volete todo? ¿Volete todo? ¿Volete todo? Y prendetevi un longboard normalísimo. El track gullwing, el tren a romper le valle. El track parís. ¿Por qué no? No, ok. Yo me encuentro mejor con el gullwing. Y haz todo. Haz todo. Haz el carril, haz el slide, haz el LDP. Si trata solo de migliorar la vostra tecnica y de poder adaptarte a cualquier tabla. Qua torniamo al terreno peggiore del mundo. No, 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 si può eh. Pero a tutis, esta tabolina a tutis, devo dire. Basta, alla prossima. Lo provaremos un otro giorno. Adiós.